Hola, yo soy Hanis y estamos en Mira Mamás y Hermanos House Chicos, ella es Hanis, como ya escucharon, y ella nos va a enseñar la receta para hacer un buen perico artesanal ¿Ah, sí? No ¿Qué hiciste? No Me hubieran dicho para ver el tutorial No No, tú me vas a contar qué es para ti el hip hop Híjole, es una pregunta bien difícil para mí ¿Para qué te digo que no se hiciste? Es que, mira, en realidad yo siento que es como una forma de expresarme, de sacar todo lo que a veces acumulas adentro Pero en realidad yo empecé en el hip hop y en el rap hace bien poquito, hace como seis años, yo creo ¿No es tan poquito hoy? Yo creo que sí es poquito, no, es que hay unos máster que ya tienen un montón Entonces yo soy cantante en realidad, bueno, ahí le hago Pero creo que el rap en realidad me ha abierto como muchas puertas y me ha ayudado sobre todo para acercarme más a mí misma, a conocerme, a expresarme de un mejor modo, a perder el miedo a muchas cosas, sobre todo a un escenario Y este, pues yo creo que para mí el rap, el hip hop es como ya un estilo de vida, es como ya parte de mí Si llegué por accidente y me quedé Eso sí es de gánster, de gánster ¿Qué, cómo definirías hip hop en una palabra? No sé si decir cultura, pero creo que voy a escoger expresión Esa sería la palabra Es tu forma de expresar tus ideas, tus sentimientos, todo Sí, yo creo que sí, la forma de ver el mundo No puedo argumentar nada ante esa lógica ¿Cómo ves actualmente la cultura del hip hop en Morelia? Complicada Sí, es complicada, yo creo que hay mucho talento local muy bueno, que tiene muchísimo potencial, que desde su letra, desde su estilo, su persona, son artistas que para mí vale mucho la pena ir a ver a un escenario Pero también siento que hace falta más esto, ¿no? Que haya más apoyo a los artistas locales que sí tienen el talento y que están pues trabajando en mejorar la cultura ¿Tú qué harías para mejorar esto? ¿Yo qué haría? Pues, no sé, yo creo que igual lo mismo que ustedes, no va a apoyar el talento local, este, dar a conocer, compartir, no sé, cosas así Claro, hay que ayudar ¿Crees que haya algún exponente moreliano, además de ti, que la rompa a nivel internacional? ¿Quién sería? ¿Uno nada más? No, uno de varios Sí, este, pues yo creo que ahorita de los más fuertes que hay es, este, puede ser Rudy, puede ser Fresco, aunque el Fresco es más como R&B, como más, no sé, así Pues, Lesk Claro Drexi, Ferap, no sé quién más, quién más, pues Varuna Incluso muchos que no están activos son como, que sí tienen de verdad mucho talento, pero no sé qué les pasa que no empiezan a trabajar y así Pónganse pilas, chavos Sí, porque sí hace falta ¿Qué opinas de las batallas de freestyle? Pues me gustan, son interesantes, creo que... ¿Las apoyas? Sí, las apoyo, yo la verdad, no en freestyleo, yo a mí se me traba la lengua, no pienso tan rápido Y el sistema, sistema de presión Pero, pues, ¿qué te diré? Ciento que llegó un punto, bueno, no en todas las áreas, pero llega un punto en el que en lugar de atacar o contra... No, deja de encontrar la palabra, no atacar, sino responder, pues, el comentario, la batalla, ya no se torna como al argumento, sino a la persona Ah, ya, que se vuelve personal Sí, ya se vuelve demasiado personal Se pone raro Sí, se pone, luego sí terminan peleándose por ahí No sé, no me ha tocado ver así como que tantas batallas, en realidad, fui juez hace poquito en el del Imperium vs Pero, pues, no sé, siento que ya es como diferente a las de la calle, o así, en las plazas que luego se arman ¿Y crees que duren mucho? ¿Crees que estos eventos tarden? O sea, ¿cómo? O sea, ¿crees que su auge, o sea, que se sigan haciendo? Pues yo creo que sí ¿O que se terminen definitivamente en algún momento? Es que, ¿sabes qué? Yo veo que últimamente hay una generación que está bien power punch Este, veo a los chavitos, a los freestalleros, por ejemplo, a Nano, está, pues, chavito y yo Pues le veo bastante potencial, es uno de ellos, en la razón no los conozco a todos Pero creo que sí los veo a los de esta generación nueva como muy Muy entrados Sí, creo que sí tienen como para darle en un futuro, espero que así sea, porque sería una lástima que ya no se Que lo dejara Ajá, sí ¿Cómo te imaginas el hip hop en 20 años? La verdad es que quién sabe si todavía existamos los humanos en 20 años, ojalá que no Ya me estoy poniendo nervioso Pues no sé, me imagino que va a seguir evolucionando, que va a seguir llegando gente que traiga innovando Gente que ya está, que esté evolucionando, que siga, pues, creciendo y forjándose como artista, sobre todo O como rapero ¿Cómo reaccionas cuando ves comentarios negativos hacia tu trabajo? Pues no sé, mira, mucha gente pues no le gusta lo que hago, mucha gente no me... o sea, para ellos no soy como rapera en sí, ¿no? Ajá, entonces, pues, prefiero como... si son constructivos, pues los tomo en cuenta y los agradezco Pero si son negativos o hacia mi persona, pues mejor prefiero como ignorarlos, ¿no? O ni darme cuenta, ¿no? Que lo dicen, sí, algo como que no oigo Ahora mándale un mensaje a la gente que te apoya y que te quiere Pues muchas gracias, de verdad, yo siento que muchos comentarios que son muy buenos son los que me hacen como seguir adelante y no perder como la fe en mí misma, ¿sabes? Porque luego a veces soy medio sad y digo, no, ya, me voy a retirar y no sé Entonces, siempre esa gente que está ahí como, no, Jani, te rifas y yo nada más te fui a ver a ti o así, sí, es como... los llevo en mi corazón Sigan apoyando entonces Por favor Y un mensajito negativo a los que te tiran y a los que te critican Una mentadita de madre, lo que quieras, este es tu momento Bendiciones ¡Ay, qué linda! Yo los hubiera mandado a chingar a su madre, ¡todos! Diablo, señorita No, pues, ¿para qué? Yo digo que es como... Sí, así como que... Pues hay que tomar las cosas de quien viene, ¿no? Al final de cuentas Sí Y tú por algo estás haciendo esto Pues sí, yo siento que también tengo el reconocimiento de personas que han hecho cosas importantes en Morelia Y la verdad que con eso me basta, o sea, la gente que siempre me apoya y que está atrás de mí Es gente que es profesional, que, o sea, digo, dentro de aquí de Morelia Que, pues, tiene todo mi respeto y mi admiración y creo que la de muchas personas de aquí de Morelia Entonces, ya los demás es como... Sí Diva etérea inalcanzable Por supuesto Ustedes me dan asco Oye, dime un número del 1 al 11 11 ¿Qué prefieres? ¿Caminar desnuda entre desconocidos o caminar desnuda en tu trabajo? Diablos Pues yo creo... No tengo trabajo, pero si tuviera serían entre desconocidos Ah, ok Sí Y dime otro número Otro número, 7 7 ¿Qué prefieres? ¿Que tu mamá te diga a los 40 años que eres adoptado o que tu esposo te diga que tu hijo no es tuyo? ¿Por alguna razón extraña? Tu hijo no va a ser tuyo Este... Yo creo que mi mamá me diga que sea adoptada ¿Te lo dice seguido? Eh, no, pero creo que no le faltan ganas Ok A mí sí, todo el tiempo Y se lo creo Qué afortunado Dime un tercer número Un tercer número, yo creo que... 4 ¿Qué prefieres? ¿Ser súper inteligente pero que nadie te escuche? ¿O ser súper tonta y que todo lo que digas se haga tendencia? No, yo creo que soy la primera O sea, no es que me considere súper inteligente, pero siento que sí como que las cosas que digo a veces es como... y me ignoran, ¿sabes? Porque es como que no entienden mi sentido del humor ¿Pero tú qué preferirías? Pues ser inteligente y que nadie me escuche Muy buena elección Bueno, ella es Janis y síganla, estén al pendiente de su trabajo Esto fue Mira Mamá Sin Manos y... Chicos, eso fue todo, mi nombre es Diana Magali, síganme y síganos en nuestras redes, se las dejo aquí abajo Dejen de drogarse, apaguen esa chingadera y ya pongo a hacer algo, por favor Gracias por ver el video